Hola compis, justo estoy preparando un examen y se me ha ocurrido explicaros un poquito cómo sacarle el máximo provecho a las preguntas de text, concretamente a las que son de varias opciones, pero solo una es correcta. Bueno, pues mirad, me voy al examen que he preparado y estoy preparando un examen que van a ser todo preguntas de tipo test, en las cuales se ofrecen tres opciones, pero solo una es la correcta, por eso hay que elegir esta, no la de... Mirad, está... si pinchas en el desplegable, perdón, si pinchas aquí, en este desplegable están varias opciones, casillas y desplegable. La de varias opciones, los circulitos, solo una respuesta es la correcta. Cuando coges casillas es porque puedes marcar varias de las opciones, ¿vale? Entonces, en mi caso son varias opciones porque solo una es correcta. Entonces, mirad, la pregunta de tipo test, esta de varias opciones, tiene dos formas de configurarse. Por un lado, ¿veis? Yo aquí puedo decidir si la pregunta va a ser obligatoria o no. En mi caso, yo no la voy a poner obligatoria. Puedo eliminar la pregunta o puedo duplicar la pregunta. Lo de duplicar es una opción muy, muy útil, ¿vale? Sobre todo cuando tú vas a repetir constantemente la configuración, que es lo que voy a hacer yo. Lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido que me he importado, tengo repositorios con 100 preguntas y de esas 100 me he traído 20 aquí. Entonces, por eso estoy editando de una en una, ¿vale? Pero si tú te estás creando el formulario aquí mismo, lo ideal es que configures una pregunta y de aquí ya la dupliques y lo único que tienes que hacer es cambiar el texto. Bueno, me voy a estos tres puntos para que veáis un poco la configuración. Veis que puedo añadir una descripción en la pregunta, ¿vale? En este caso a mí no me interesa, con lo cual voy a, me vengo aquí arriba y le voy a decir deshacer, ¿vale? Para quitar la descripción. A ver si me deja hacerlo. Bueno, pues no me deja quitarlo, no pasa nada. Bueno, puedo, ah, perdón, fijaros, que es tan simple como marcarlo aquí, perdón. No me acordaba porque casi nunca utilizo la descripción. Puedo decidir ir a una sección distinta según la respuesta que se marque, esto lo explicaré en otro tutorial, o puedo ordenar las opciones aleatoriamente. Esto os lo recomiendo siempre que hagáis un examen de tipo test, ¿vale? Acordaros que aquí en esta rueda puedo, lo voy a pinchar para que veáis esta rueda. En esta rueda, en la presentación, tengo para que me marque las preguntas aleatoriamente y para que me muestre la barra de progreso, que de hecho es lo que voy a hacer, ¿vale? Le doy a guardar, ahora vuelvo otra vez a la configuración, ¿vale? Es decir, que en esta rueda yo voy a configurar aleatoriamente las preguntas, pero aquí voy a configurar cada pregunta para que las respuestas salgan aleatoriamente también. De tal manera que cuando nuestros estudiantes hagan la prueba, no van a poder ayudarse en nada porque tanto las preguntas como las respuestas les van a salir ordenadas de forma aleatoria, con lo cual perderían demasiado tiempo en intentar ayudarse los unos a los otros, ¿de acuerdo? Entonces, repito, ordenar las respuestas aleatoriamente. Eso es la configuración de la pregunta, pero ahora tenemos que configurar las respuestas. Entonces, en clave de respuestas es donde tú marcas cuál es la opción correcta, ¿vale? Entonces, cuidado porque aquí solo tienen que marcar una, por lo tanto, en este caso, es esta la opción. Y aquí lo que hacemos es definir cuántos puntos le queremos dar a la pregunta. Un fallo que tienen las preguntas de test de los formularios de Google es que hoy por hoy no nos permiten poner puntuación negativa si se equivocan, ¿vale? Entonces, desde cero puntos hasta los puntos que tú quieras, ¿vale? En un principio tampoco, no sé si se pueden poner 99 puntos. Bueno, pues sí, ¿vale? A 100. Es que nos podemos poner muchísimos puntos, ¿vale? En un principio yo quiero que sean cada pregunta, voy a poner 20 preguntas de 2 puntos. No, son 40 preguntas de 2 puntos, ¿vale? Quiero 80 puntos, ¿vale? Y veis que aquí me da la opción de añadir comentarios sobre las respuestas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Respuestas incorrectas. Le voy a poner, por favor, repasa el tema de la producción. Para las preguntas correctas le voy a decir, estupendo, buena respuesta. ¿Vale? Veis que me permite darle feedback a la pregunta, ¿vale? Lo que no nos permite es poner respuestas, feedback diferenciado en función de la respuesta. Eso no, ¿vale? Bueno, yo lo voy a quitar porque ya habéis visto cómo se hace. ¿Vale? Entonces, una vez que ya he configurado las respuestas, le doy a listo y ya tendría la pregunta preparada. Ahora, os repito, es muy bueno el ir duplicando y simplemente cambiando el texto porque si os dais cuenta, cada vez que tú pinchas te selecciona la frase completa. Con lo cual es muy fácil, una vez que la tienes seleccionada no hace falta ni borrar, empiezas a escribir y automáticamente estás editando la respuesta. Yo os recomiendo que si vais a crear el formulario de cero, no tenéis un repositorio de preguntas como tengo yo, os recomiendo que o bien que configuréis el repositorio a vuestro gusto, ¿vale? O bien que lo configureis desde aquí. Bueno, ahora nos vamos a ir a la configuración del formulario. Yo siempre recopilo las direcciones de correo electrónico, es una cosa que me gusta hacer, ¿vale? Siempre lo voy a limitar a una respuesta, no pueden editar después de enviar, no pueden ver los gráficos de resumen, ¿vale? En cuanto a la presentación, como os decía, mostrar la barra de progreso para que sepan cuánto examen les falta por terminar, que el orden de las preguntas siempre sea aleatorio, ¿vale? Aquí le podemos poner, pues muchas gracias, se ha registrado sus respuestas. Y en cuestionario, yo lo voy a convertir en un cuestionario, ¿vale? Porque si no, no nos saldría la clave de respuestas. Como no lo vamos a hacer en un Chromebook, no puedo activar el modo de bloqueo, lo cual es fantástico, pero necesitaríamos que todos los estudiantes estuvieran realizando la prueba con un Chromebook. Les voy a publicar la calificación justo después de cada entrega porque voy a hacer todo el formulario autocorregible, ¿vale? Pero no les voy a dejar que vean ni las preguntas correctas ni las incorrectas, ¿vale? Que vean simplemente la puntuación. ¿Por qué no quiero que vean las preguntas correctas ni las incorrectas? Porque van a hacer a una hora el examen un grupo y a otra hora otro grupo. Por lo tanto, no me interesa que sepan que han hecho bien o que han hecho mal para que no se puedan decir de un grupo a otro grupo. Obviamente, si vuestros estudiantes van a hacer el examen en distinto día, igual interesa que ni siquiera vean las puntuaciones y seleccionarías más tarde después de la revisión manual. ¿De acuerdo? Y de hecho, voy a ponerlo así porque voy a insertar preguntas cortas que necesitará la revisión. Por lo tanto, lo voy a configurar así. ¿De acuerdo? Y cuando termine de revisarlo manualmente, simplemente tendré que darle a devolver las calificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Ah, importante, por favor, siempre, 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 antes de usar el formulario con vuestros estudiantes, iros, id a vista previa, haced vosotros mismos vuestro examen, ved lo que tardáis, si está bien configurado, si hay alguna respuesta que está mal, que no se entiende, en fin, probadlo. ¿Vale? Y una vez que lo probéis, ya lo podéis utilizar con vuestros estudiantes. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.